Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Amigos, me traen esta moto porque tienen problemas. ¿Qué pasa? Cuando lleva el pasajero, la moto hacía esto. Entonces, ¿qué le decieron? Decirle al muchacho que le cambiara los bujes de tijera. Pero en este caso, no eran los bujes de tijera. El señor vino donde mí y me dice que ¿por qué hacía así? Si ya le cambiamos los bujes de tijera. Entonces, viendo, viendo, amigos, miren lo que le pasó. Y es que, amigos, la tijera está partida, ¿sí? Mira, está toda partida. ¿Y qué pasa? Se llenó toda de barro. Está toda llena de barro, amigos. Vamos a hacer un trabajo bueno, bueno en esto. Te voy a enseñar cómo hacerlo por si a ti te vaya a pasar. Ya sabes lo que le puedes decir de pronto a la persona que te va a hacer el trabajo. Ok, entonces vamos a bajar y ya te voy mostrando. Mira, como te puedes dar cuenta, todo esto se llenó de tierra. Entonces, mira, esta tierra no la podemos dejar adentro. Entonces, vamos a tratar de sacar toda esta tierra así todo que partirla. A partir de igual ya tenemos dónde va a pegar. Otra cosa. Si vas a partir y vas a volver a pegar, amigos, no olvides colocar el eje este. Este eje te va a conectar con los dos coges. Porque en dado caso, si no lo haces, te va a quedar chueco y después va a meterlo en un cuento cuando ya tengas todo soltando ahí. Mantén siempre este eje. Otra cosa. Coge las medidas de espiga a espiga, ¿sí? De tu guatuco. Exactica. O sea, cuánto tiene y cuánto de lo mismo va a quedar. ¿Por qué? Y que no te quede desnivelada esta más allá y esta más acá. Ojo con eso. Voy a partirla para sacar todo eso y hacer un buen trabajo. Voy a partirla para sacar todo eso. Y que no te quede desnivelada esta más allá. Y que no te quede desnivelada esta más allá. Y que no te quede desnivelada esta más allá. Bueno, amigos, miren, este es el trabajo que hicimos. Mira, recortamos todo alrededor, o sea, todo por donde sea alrededor del tubo que colocamos. Como una encamizada ahí abajo por arriba para que no quede grieta por donde se infiltre el agua. Entonces, hay que ahora pasarle la grata a pulir y pintar. No olvides pintar anticorroso. ¿Por qué se pasa esto, amigos? Porque el barro que se pega aquí y no lo quitas. Y entonces ese mismo barro se seca bien y le queda agua y demora para secarse. La humedad va pudriendo toda esta parte. Y esto es lo que te pasa. Pues, espero, amigos, que ya con esta tijera queda todo listo, todo bien, ya queda firme otra vez. Solo queda pintar. Ya. Pues, amigos, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido. No olvides suscribirte al canal. Y hasta un nuevo video. Chao y que Dios te bendiga.